...que son anteriores y de ruedas un poco indefinidas, a diferencia de las arterias. Un corte más bajo, acá podemos ver el esófago, el esófago, podemos ver incluso un corte más bajo, los ácidos, acá está el esófago, la tráquea, el callado de la aorta, la vena cava superior, la aorta torácica es evidente, esto acá es la arteria, es más bajo por la altura pulmonar, el cómodo de la pulmonar con sus ramas izquierda y derecha, acá vemos al esófago, que generalmente no debe tener aire pero a veces se ve, la vena ácidos, la vena torácica descendente, este es la ascendente, es un corte axial y este es la descendente. Esta es parte de la almohada, acuérdense, aurícula izquierda, acá se ve mejor, detrás de los grandes vasos, y la cavidad es el tabique interventricular, cavidad izquierda y cavidad anterior, la cavidad anterior y media es el ventrículo derecho. Entonces, así se hacen los cortes, esto es otro examen tomológico en 3D, es una reconstrucción para efectos de evaluar sólo el corazón y las arterias coronarias por sus diferentes ramas. Esto es una tomografía con muchos detectores, específicamente para ver las coronarias, miren, cómo se ven clasificaciones y focos de obstrucción, acá está el origen, esta es la horta, que decena avanzada para la columna izquierda, esta es una corte coronal de una angiotomografía que les estaba mencionando en la distribución de los vasos arteriales a venosos, los venosos horizontales y los arteriales verticales, que se vengan por una radiografía simple, esto es una reconstrucción tridimensional de una tomografía, de un plumón, entonces miren cómo se hace una tomografía, una reconstrucción para evaluar las ramas bronquiales, las ramas bronquiales derechas e izquierdas, bronquios primales, y ya no requerimos en estos casos la evaluación de la broncografía, ¿no? Bien, con todas sus ramas, no las alteraciones de los que han dado las ramas, cuando se hace un estudio virtual, o sea, se navea por la vía bronquial. Esto es una resonancia magnética que básicamente lo que, la ventaja que tiene la resonancia magnética sobre la tomografía, es el estudio pisolar que se hace de el diametro cuando se ha afectado por un problema isquénico, ¿no? También se hace cortes coronales, ansiales, muy bien, un corte sagital, donde vemos las cavidades, los grandes vasos, siempre posterior de la vía bronquial izquierda, ¿no? Un corte axial, los paliques, cavidades, y también hay una ansia o resonancia que nos va a permitir evaluar todo el planeta, que se va a ahorrar sus ramas y cualquier alteración en su peligro o como consecuencia de afecciones externas sobre la estructura vascular. Para ver el pepe sagnal, ¿no? La configuración del pato tumor y cualquier alteración que se pueda elastizar. El otro tema que voy a dejar para el final, de nuevo es que me acusamos la importancia, como ya dije, sobre la devolución de la región mamaria. ¿Por qué existen estos tácticos del cáncer de mama? Hay indicadores que siempre hay que tener presente y lo que más afecta en estos casos es al bronquio, un bronquio terminal, un bronquio respiratorio. Este es un esquema de la ramificación de las vías, de los vías, de los vías, de los vías, como estos vías que van a producir esa tensión. Y donde se va afectar, básicamente, es la energía de estado bronquial, ¿no? Y lo mencionaba como, a través de la mamografía, se puede hacer un diagnóstico temprano de cáncer de mama y ocultar, pues, la falta de mama en la paciente, ¿no? Entonces, este es un esquema de uno. Estas son las imágenes, las incidencias son el grupo lateral para darme en todo el suelo para enseñar el tejido, aquí, el cerumen sublutano, y todas estas son las cáncer parronquiales. Esto es un parronquial en la mamá, y todo esto es el tejido del torso. La densidad de la mama tiene que ver con la edad del paciente. En pacientes jóvenes, tejidos naturales con el futuro del torso, y hablamos sobre la densidad, que, a veces, no es fácil de hablar con la mamografía, y se recubre a la ecografía. en la ecografía. Entonces, eso es una exigencia natural, el rato de el que son. Y la exigencia ovulatoral es de la exigencia cráneo caudal, ¿no? En la exigencia cráneo caudal, vemos la mama, la piel, el sangrado subcutáneo, y el tejido glandular, todo esto es el tejido angular. Entonces, esta parte posterior, es el tejido del torso recto de la mama. Entonces, eso es lo que se tiene que ver con la mamá. Muy bien, un tejido glandular, fibra esclavoso, generalmente, de mamás, de pacientes, que pagas, para el tejido glandular, el aspecto osteológico normal, ¿no? El pezón, importante es la retracción del pezón, que se vive en algunas afecciones, o estas de claridades, que van a deformar el pezón. Puede ser inflamatorio, o también puede ser la clásica. Cuidado. Esto es una mama, de una incidencia lateral, o lengua lateral. Esto que viene acá, sobre el torso, es el núcleo pectoral, y esto que viene acá, es toda la región normal. Esta zona, es una genza, con una violenta alcohólica, que probablemente, es un tumor maligno. Entonces, en estos casos, lo que se hace es una biopsia, y esa, se acerca la patología, ¿no? Entonces, otro rango nuevo, una violenta alcohólica, que a veces, pueden pasar, desataceleradas, las microcalcentrofacciones, que les dije al inicio, de lo que hacen, sobre la importancia, de la mamografía. En estos, tejidos normal, que pueden ser, en pacientes muy jóvenes, por tener el aspecto fibroso, o, también pueden ser, en pacientes de edad, un tejido muy fibroso. miren, como en este tipo, de tejidos, va a pasar, eh, desatacelerada, cualquier, imagen tumular, sobre todo, en un microcalcentrofacciones. en este tipo, en este tipo, en un microcalcentrofacciones, un microcalcentrofacciones, en una evolución, en una evolución, ecocardológica, ¿no?, haciendo, en una cadena, por blandas, y, en la calidad, por blandas, por blandas, ¿no?, de un microcalcentrofacciones. La colaboración, un producto, un ruedo, en la evaluación de la mamá, sobre todo, a través de la elastosonografía. ¿Qué es la elastosonografía? A través de la sonografía, que es, un equipo que básicamente, transmite su nudo, y luego, recoge su nudo reflejado. Entonces, a través de este sistema, voy a, ehh, identificar, el lugar, de dureza del tejido, ¿no?, y, le da un color. Entonces, generalmente, el color azul, es el color, de dureza. Significa, el tejido, normal, es, más que poder ser, maligno. Es un color, es importante, este procedimiento. En una, en una, ecología convencional, ¿no?, ves esta imagen, que es una sombra acústica, una imagen, un poco elcoica, ¿no?, de verdes, algo, imprecisos, y que, cuando se hace una elastosonografía, el tejido normal, tiene un color, o el tejido anormal, tiene un color. un color diferente, ¿no?, entonces, este tipo de, exámenes, te va a mejorar, la retoformación, la retoformación, la retoformación, o, cuando se trata de valor en el hígado, también, elastosonografía, hepática, para, la nubeza, para, identificar la fibrosis, o la fibrosis, hepática, ¿no? a la nubeza, acá vemos, una, un aspecto normal, una pequeña imagen, con un esombroso de portador, en el hígado, en el hígado, la retoformación, toda esa imagen, una imagen, de un hígado rosa, que, lo más probable, es que se trate de una, micro calcificación, ¿no?, un motor de suerte, en la cintura, porque, la retoformación, la retoformación, la retoformación, la retoformación, la retoformación,